En esta noria ciudad de acá, abastecimos esta área, un metro de agua tiene. Cuando normalmente estas norias tenían 2 metros 20, 2 metros, y nunca bajaban al sacarle el agua. Así se las ingenia Jorge, agricultor de Curicó, los últimos dos años, dice, solo ha podido regar sus plantaciones a duras penas con aguas de esta noria. Las lluvias que antes enverdecían su campo, hoy son prácticamente inexistentes, lo que ha generado una mega sequía que ya alcanza los 11 años, y cuyas repercusiones no solo afectan al cultivo, hoy también ponen en alerta al sistema eléctrico. Mientras más estrechez hídrica haya, más presión sobre los combustibles alternativos, ese es el punto ya. Chile obtiene energías en un 72% por medio de fuentes térmicas, es decir, plantas de carbón o de gas. Le siguen en un 12,25% fuentes hidráulicas como represas. Los proyectos solares aportan un 10% a la red, y los eólicos solo un 5%. En el último tiempo, el país ha avanzado en un plan de descarbonización con el cierre de varias de sus plantas. Esas centrales de descarbonización nosotros tenemos que suplirlas con otras fuentes energéticas. Y hoy día, a pesar de que nosotros tenemos una masividad de instalaciones de energías renovables a lo largo de todo Chile, seguimos siendo dependientes un poco del almacenamiento hídrico. El problema es que hoy los embalses acumulan apenas un 28% de su capacidad, y si bien hemos reducido la dependencia del agua de un 70 a un 19% para la generación de energía, el problema sigue siendo preocupante. Desde el punto de vista del agua, el escenario hacia el verano se ve peor. Desde el punto de vista de los combustibles, la estrategia del sistema eléctrico debería ser hoy día, a corto plazo, asegurar el suministro de gas, de carbón y de diésel, esencialmente. Eso para evitar tener que llegar a medidas extremas como la de 1998, cuando el país enfrentó un racionamiento eléctrico. Se empezaron a sumar una serie de efectos, por ejemplo, nuestros problemas internos con los vecinos, básicamente nos cortaron el gas de los vecinos y las centrales quedaron sin su suministro principal. Por entonces, la electricidad se cortaba en ciertos horarios, mismo racionamiento que hoy se vive en Irak y que ha generado una serie de protestas. En Irán, país vecino, lleva medio siglo enfrentando a la sequía, Chile poco más de una década, por eso el fantasma de un eventual racionamiento eléctrico preocupa en un sistema exigido donde las autoridades señalan ya se están tomando algunas medidas. Cuidar mejor el agua, asegurar el abastecimiento de combustibles como gas y petróleo, planificar de mejor manera la mantención de las centrales, acelerar la conexión de nuevos proyectos. Con estas medidas no visualizamos un escenario de racionamiento. Esta es una situación coyuntural que no pone en riesgo nuestras metas de mediano y largo plazo, de descarbonización y desarrollo de energías renovables. El hecho de desconectar, evitar los consumos vampiros, o sea, esos consumos que son insignificantes para uno en la casa, en la suma de una cantidad de habitantes, hacen importantes contribuciones al sistema de ahorro. Medidas que regirán a través de un decreto preventivo, es que 2021 ha sido el tercer año más seco en nuestra historia, tras los registros de 1968 y 1998, en ambos hubo racionamiento eléctrico, un concepto que empieza a rondar y que depende de todos. Evitar.